Michadero y su gente está llegando a la localidad de 19 de abril en el departamento de Rocha. Un centro poblado que está participando de un concurso llamado por la ONU Turismo, en el cual se elige al lugar más lindo del mundo. Aiguá y Santiago Vázquez también están participando por nuestro país. Vamos a ofrecerles a continuación una entrevista realizada con la secretaria de la Junta Local y también vamos a mostrarles lo más lindo que tiene este pueblo, que son los murales que están a cielo abierto, un verdadero museo a cielo abierto, del cual han participado y continúan haciéndolo artistas de todas partes de nuestro país. Vayamos entonces a ofrecerles lo que pudimos captar aquí en la localidad de 19 de abril, departamento de Rocha. Estamos visitando la localidad de 19 de abril, departamento de Rocha, una de las postulantes a ser considerada la localidad más linda del mundo, junto a Santiago Vázquez y a Aiguá, que son las otras localidades que están participando de este certamen. Estamos acá con Grisel Molina, que es la secretaria de la Junta Local, para conversar justamente, Grisel, acerca del pueblo, las características, en fin. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, primero quiero contarles que somos 205 habitantes, que pertenecemos a Rocha, obviamente, y que estamos postulados para el concurso de la ruta del más lindo pueblo, en realidad, del mundo. Se nos considera que estamos en carrera porque hay una falta de gente acá, por falta de trabajo, y eso hace que estemos en este concurso, porque lo que buscamos es justamente mejorar eso, la calidad del trabajo, tener fuentes de trabajo, crear fuentes de trabajo, y que se pueda fundir también el agro con el turismo. Bien, fuentes de trabajo, por ejemplo, actuales, esta pequeña población en particular, ¿a qué se dedican? Se dedican a la ganadería, sobre todo, al cultivo de soja también, tenemos los olivos acá cerca, pero la población en general, bueno, es lo que ve, no hay muchas fuentes de trabajo, los trabajos que realiza, valga la redundancia, los pobladores, es la creación de sus propias elaboraciones que hacen, como por ejemplo, miel, cerámica, y quesos que también tenemos, entre otros. Bien, es decir, entonces, que es una población que viene disminuyendo a través del tiempo, o sea, si observamos los orígenes de la población, principio del siglo XX, era mucho más gente que ahora. Sí, claro, había más población y ahora se ha ido despoblando justamente por la falta de trabajo, y además porque los chiquilines van a estudiar, o a Rocha o a Castillos, nosotros estamos en el medio de Rocha y Castillos. Bien, en cuanto a los centros docentes, educativos, con que se cuentan en el lugar, ¿cuáles son? Solamente una escuela, la escuela 18, que está acá cerca, y no tenemos más. ¿Y en cuanto a otras instituciones públicas? Sí, está la comisaría, la policlínica, y estamos nosotros, que brindamos algunas clases, por ejemplo, de cerámica y de inglés. ¿La mayor parte de la población son adultos mayores, seguramente? Sí, algunos hay, sí, la mayoría son, y los otros son niños. Y tenemos una población intermedia, que son jóvenes y adultos, que, bueno, tienen que trasladarse a otros lugares para trabajar. Bien, a pesar de todo, se está luchando, desde el punto de vista cultural, para elevar la calidad de la población. Exactamente, para poder elevar el nivel, claro que sí. ¿Y en ese sentido, qué es lo que se está haciendo? Y una de las cosas que estamos haciendo es atraer al turismo y a las personas que están en las zonas aledañas para venir a poblar 19 de abril. Estamos en un proyecto que se llama Chafalotearte, que son las artes que ustedes ven aquí, algunas de ellas, que hay esculturas y pinturas, y eso es un atractivo para los turistas y hace que la gente pueda venir y entrar, visitar, recorrer, y también invertir, que quiera invertir en este lugar. No solamente invertir dinero, sino invertir en calidad, en gente, que pueda haber otras cosas que puedan mejorar. Su antiguo nombre era Chafalote, por el cual todavía se conoce. ¿A qué se debe ese nombre? Supuestamente, según toda la parte antigua de la gente que vivía acá, se dice que porque la forma que tiene el arroyo, que se denomina así, le da el nombre a esta población, a este lugar, mejor dicho. Durante el año, ¿algún evento, algún festival que se pueda ofrecer a la gente para que se arrimen hasta acá? Sí, tenemos el concurso del Cordero, que hace dos años que lo estamos haciendo, donde invitamos a todos los turistas y gente de zonas aledañas, Castillo, Rocha y otros lugares que vienen también, que se hace una vez al año. ¿En qué consiste? Sí, consiste en un concurso donde varios asadores tienen que, en determinado tiempo, asar un cordero y después, bueno, eso va a la venta, hay premios, hay espectáculos. La participación de la comunidad en este concurso, que seguramente está moviendo a todo el mundo, ¿cómo está haciendo? O sea, la gente se aproxima, participa o se mantienen al margen. No, no, se aproxima, participa, es como todo, ¿no? Tiene como sus puntos de ebullición y sus puntos de calma también. Bien. Vemos algunos murales, es una especie de lugar donde las artes están al aire libre, a la vista de todos. Eso seguramente es un atractivo muy especial. Y por otra parte, ¿los artistas de otros lugares se acercan a participar, también a dejar su aporte? En realidad son más de 21 artistas que están participando de todo el Uruguay, incluso de Argentina. Y esto fue un proyecto que el señor Intendente de Rocha Alejón Pierres y el artista Zuluaga, que es de Maldonado, no sé si ustedes lo han oído nombrar, hicieron o proyectaron, valga la redundancia, para este pueblo. Bien, no sé si quieres agregar algo más en cuanto a invitar a la gente que en este momento nos está viendo, que no solo en el Uruguay, sino en el exterior también a través de nuestra página, puede llegar esta información, ¿qué podemos decirles? Sí, claro, los invitamos a todos a que pasen, a que vean, recorran, vean el lugar, que les guste, que puedan venir a hablar con nosotros, a visitar el lugar, a recorrer todos los murales que tenemos, las esculturas. Y principalmente sentir la tranquilidad y la paz que pudimos también apreciar. Eso también. Y la parte arquitectónica también, que es muy antigua. Bien. Nosotros queremos agradecerte y, por otro lado, desearte a ti y a toda la comunidad de 19 de abril el mayor de los éxitos en este concurso, que ojalá nos permita volver para conmemorar junto a ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Gracias. 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 Gracias.